Sí, la verdad que es la primera vez desde el año 2012 que se crea el programa Propasit, que estamos haciendo la departamental, la distancia zonal acá en el Alcázar. Hemos estado en diferentes municipios y vamos a ir recorriendo. Y bueno, hoy se han movido todas las localidades del departamento general San Martín y se han convocado acá en el salón municipal para poder mostrar lo que hacemos en las aulas en ciencia y tecnología en todo el departamento. Siempre se habla y se plantea en realidad todo este proceso de aprendizaje que implica las ferias de ciencia, trabajar sobre un proyecto y poder concretarlo en realidad en lo que están mostrando los chicos hoy. Sí, es una actividad que se hace en el aula de ciencia de ciclo escolar. Algunos vienen trabajando de años anteriores en un tema que a los chicos les interesa, la clase y el docente lo desarrolla dentro de su área curricular, dentro de su grado, de su nivel y su modalidad y lo va investigando y siendo transversal a todas las áreas curriculares. Y así lo va llevando también a planteos de problemas, posibles soluciones también con impacto social, con mejorar en la sociedad algunas cuestiones de acuerdo al tema que está trabajando. Lo trabaja en todas las áreas curriculares, vas a ver que vas a tener proyectos de todos los niveles y diversos temas de matemática, de educación física, de lengua, de naturales, de artística, de tecnología, de ingeniería, de agricultura. Vas a tener diferentes temas. Y este año la Feria de Ciencia toma un relevamiento poquito también más completo. Aparte de ser Feria de Innovación Educativa, Arte, Ciencia y Tecnología, se sumó el año pasado a la sustentabilidad ambiental, pensando en la sustentabilidad alimentaria, pensando en el Ministerio también de Agricultura Familiar, dentro de los convenios que hemos firmado desde el Ministerio de Educación y desde la UDPM. Y también pensando en el Ministerio de Ecología y en la importancia del impacto de la educación ambiental y lo que tenemos que nosotros cuidar como herencia, los misioneros sobre todo, que tenemos una gran herencia ambiental, de educación ambiental, también pusimos desarrollo de sustentabilidad ambiental. O sea que es una feria con ejes temáticos muy completos que hacen la relevancia de lo que los chicos hacen en el aula. ¿Cuál es la instancia que sigue después de esta zonal que están realizando aquí? Bueno, hoy estamos en esta zonal, mañana tenemos tres departamentos, Monte Carlo, El Dorado y a las 5 de la tarde terminamos en Iguazú, en Esperanza hacemos el cierre de todas las estancias departamentales cumpliendo con toda la provincia y luego después de las ocasiones de julio tendremos los cupos por nivel, modalidad y área curricular a cada departamento estaremos entregando y en octubre, si Dios permite, estaremos en la estancia provincial. Realmente estamos de alguna forma participando en esta feria, feria de ciencias organizada por la zonal del Consejo de Educación. Como usted ve, hay mucho entusiasmo de parte de los docentes, de parte de los alumnos, de parte de los padres, obviamente acompañados como en este caso de concejales distintos municipios, vecinos nuestros, igual que los concejales del Alcázar, todos de alguna forma estamos apoyando lo que es el trabajo que hacen los chicos. Yo creo que hoy por hoy el padre, los padres y especialmente los docentes también, hay que acompañar el trabajo que hacen sus hijos y los trabajos que hacen los alumnos. Yo creo que hoy por hoy vamos a estar viendo hermosos, hermosos trabajos y eso nos llama a reflexionar un poquito en seguir apostando por nuestros jóvenes. ¿Es la primera vez que se hace esta instancia de la feria aquí en la localidad del Alcázar? Sí, la primera vez que estamos participando como local en esta feria zonal y estamos muy contentos y tengo que agradecer los organizadores, especialmente el señor concejal Regino Correa, junto con el personal, obviamente, en la unipalidad, que hicimos un trabajo para que esto salga de la mejor manera posible. ¡Gracias!